Sino porque yo entendí por qué me quiero matar Por mi colas de nubes Gran amor de mi vida Según lo que dice aquí Un narcotraficante Fui a buscar más cosas sobre él en internet Ahora entiendo Día que Víctor no era mi primer amor Lo sabía Eso es imposible Nicolás Muñez está muerto Murió en la cárcel hace algunos años From this moment on I give my hand to you with all my heart I can't wait to live my life with you I can't wait to start You and I will never be apart My dreams came true Because I'm not in this moment If you want me, I will die Because I will die Because I will die I will love you I promise you this There is nothing I wouldn't give From this ¿Qué tengo miedo? Yo no sé Bueno, pero no me acuerdo ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué resulta que yo no? Bueno, que yo soy ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué nunca hay algo de mi amor? ¿Qué tu me hubieras hecho el amor? Ah, eso Nunca No te preocupes Yo te voy a probar Todas las noches Yo te siento Supongo que Supongo que para ti fue distinto ¿No? Sí Lo distinto Lo distinto Lo distinto Lo distinto ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque fui contigo No se puede morir No vi quién era No la pude salvar Eso no me lo voy a perdonar ¿Qué le están haciendo? Aquí lo tienes que confiar Está todo bien No confío en nadie Solo ustedes, mi madre Ustedes la quieren matar ¡Ey! ¡No le toques! ¡Suéltela! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, vámonenme aquí! ¡Fuera, vámonen aquí! ¡Fuera, vámonen aquí! ¡Fuera, vámonen aquí!